Madre mía, 8 temporadas ya, parece que fue ayer, para mi parece que fue ayer, no es coña, se acabó Juego de Tronos, se ha acabado Y si, ya he visto el episodio final, estaba yo temiéndome aquí, hubo un desastre Y bueno, se han... no se, parece que se han esforzado en hacerlo todo lo más anticlimático posible Yo de verdad, parece que se han esforzado y también parece que se han esforzado por no dar a los fans lo que querían Y eso me parece bien, porque mucha gente quería, ya sabéis, pues unos finales bonitos, felices, todo guay Y la cosa se torció mucho en el episodio anterior En general, ya sabéis, han habido críticas a, pero a Granel esta temporada, a un grandísimo número de gente No solo no le ha gustado, sino que le ha parecido un insulto y una aberración A mi no, a mi no, a mi ya os lo dije, me parece, me parece no, sé que ha caído la calidad muchísimo Para mi, la calidad argumental ha caído muchísimo Pero, bueno, ahí está Me ha parecido una temporada que no me ha aburrido, la he visto, me ha divertido A nivel, eso sí, eso hay que decirlo también, igual que hay que decir lo malo, hay que decir lo bueno A nivel visual, muy poderosa, o sea, muy chula O sea, todos los episodios tienen unas escenas, unas fotos, unos cuadros Que son la polla, unas imágenes muy guapas Y luego, sinceramente, a mi el episodio final A pesar de que hay mil cosas que no tienen ningún sentido Pero ningún sentido Me ha gustado, me ha parecido bien Me ha parecido satisfactorio en el sentido de que Bueno, se cierran los arcos argumentales Algunos con más acierto que otros Pero nos dejan un montón de cuestiones ahí en el aire, ¿no? Un montón de cosas que no parecen tener ningún sentido Obviamente voy a soltar más spoilers que nadie O sea, hay mucha gente soltando spoilers, ¿no? Pues yo voy a soltar más que nadie Así que si no lo habéis visto y tenéis intención Ya podéis quitar este vídeo Y no lo veáis Porque os voy a estropear el episodio final Claro Bueno, pues el episodio empieza Empieza con Daenerys ahí pegando Bueno, primero empieza con Jon y Tyrion Andando por lo que ha quedado de Desembarco del Rey Todo hecho mierda Todo lleno de muertos Todo una cosa... Madre mía la que lió, ¿eh? Pues una cosa en la que lió Daenerys Que lo que moto, ¿no? Empieza así Y luego se ve un... Bueno, un discursito Que da Daenerys para dejarnos claro Pues, macho, que tiene una... Que es como si hubieran cogido al personaje de Daenerys Mucha gente dice No, ya se veía venir ¿Cómo que se veía venir? Venga, no me toquéis los cojones Hombre, ¿cómo que se veía venir? No, porque ya es Targaryen Lo lleva en la sangre Ya hay Jon también Jon también es Targaryen ¿Qué pasa? Es que no tiene nada que ver No me jodáis El personaje ha cambiado brutalmente de golpe Ha sido... Era de una manera Era una persona con unos rasgos Y unas características Y de pronto lo han cambiado por otra cosa A mí me da igual, ¿eh? A mí me da igual Le han querido dar un giro Le han querido dar una cosa ahí Pero bueno Yo no lo entiendo Yo no... O sea, no me digáis que... A ver, yo qué sé Si os parece guay Y todo súper perfecto Y cuadra, muy bien Pero a mí me parece que es Otra persona Yo creo que han venido extraterrestres Han abducido a la verdadera Daenerys Y han puesto ahí a una intrusa A otra persona Con su aspecto Para engañar a todo el mundo No sé Es como si fuera otra persona Total Que se ve dando ahí un discurso Ahí a sus inmaculados No diciendo Vamos a... Que no ha acabado la guerra Vaya, vamos a ir a todos lados Vamos a ir por todo el mundo Liberando ahí a todo el mundo Y vamos... Bueno, que quiere dominar el mundo O sea, que es una... Está todo loca Quiere dominar desde pronto Es una dictadora Y claro, como está todo el mundo escuchando Es como... Hostia, el Jon dice Hostia, la ha cagao, ¿no? Y Tyrion ya sabe que la ha cagao Porque después de toda la que se lía En Desembarco de Rey Ya sabe que su traición ¿No? A... Al... Al... ¿Cómo se llama? Al Lord Varys, ¿eh? Pues le ha dicho Hostia, tendría que haberle escuchado Al señor Calvo este Que siempre sabía mucho Es verdad Que es un tío que sabe mucho Y mira tú Otra vez tenía razón Es verdad Es verdad Bueno Ahí empieza la cosa, ¿no? El caso es que, por supuesto Detienen a Tyrion por traición Y lo meten en el... Ahí, en un calabozo Y Jon va a verlo Y cuando habla con él Pues Tyrion le convence De que... Bueno, tiene que... Hacer algo Hacer algo con respecto A... A la Nery Porque se le ha ido la olla Y... Y... Muy mal Y el rey tiene que ser él Y no sé qué Él no quiere ser el rey Él dice que... Pero es mi reina, ¿no? Su argumento Su argumento Es mi reina, ¿no? Y él dice Pero tú has visto la que ha liado Dice Hay una frase que me gusta de Tyrion Que dice Coge los muertos Que dejó mi hermana Mi padre Mi tal Y luego pon los que... Y luego pon Apila los muertos Que dejó Daenerys ayer Y a ver quién gana, ¿no? Es verdad O sea, si estábamos aquí Lo malos que eran Luego En comparación No parecen tan malos Ya los otros, ¿verdad? Claro, al final se trata de eso Bueno, las personas, ¿no? El pueblo son simplemente Un obstáculo Para que uno cumpla Sus nobles objetivos Cada uno tiene los suyos, ¿no? Y bueno, no me parece No me parece que Daenerys sea mejor Que los otros En ningún aspecto A partir, eso sí Del episodio anterior Total Que de pronto Le convence Jon, o sea Jon se convence Y va a hablar con Daenerys Y no sé Tenemos una escena ahí Donde vemos que Daenerys No está loca A ver si alguno estaba diciendo ¿Se ha vuelto loca? No Vemos que Tiene su forma de ver las cosas Y ella está súper convencida De su visión Y para ella No ha hecho nada malo Que es un precio Que había que pagar Y que, bueno Se querían aprovechar De su clemencia Y ha decidido Pues no tener clemencia Y ya está Ella lo ve como normal Entonces Jon le dice Siempre serás mi reina Y la abraza Y se besan Y parece que todo está bien Y dice Tú coño Al final Jon mira Y le mete una puñalada Con una daga Y la mata O sea Tenemos a dos personajes Extremadamente importantes Como el Rey de la Noche Y Daenerys Targaryen Que mueren Con una daga En el pecho Y ya está Muere Viene el dragón El dragón El que le queda El dragón que queda vivo Y ve que ha muerto Daenerys Y se queda todo loco Y esto me encanta Esta parte me ha encantado Estoy analizando el episodio Como no he hecho nunca antes En mis vídeos Pero de verdad Porque me ha parecido increíble Llega el dragón Ve que está muerto Daenerys Se enfada Y se pone Y se pone a gritar Y muy afectado El dragón Pues muy listo El dragón Mira tú si es listo Que mira lo que hace ahora Abre la boca Y se le ve a fuego Así en la garganta Mirando a Jon Jon dice Hasta aquí he llegado Jon pone la cara De hostia Bueno pues ya está ¿Qué vamos a hacer? Me voy a pique ya Me va a quemar Pero no El dragón no quema Jon El dragón coge Y quema el trono de hierro Que por cierto Está todo derrumbado Pero el trono de hierro Ahí está intacto Ahí estaba Ahí Perfecto Es que no le había caído Ni una piedra Total El dragón Funde el trono de hierro Y digo yo O sea El dragón es tan listo Que sabe Que el trono de hierro Era el objeto De deseo De Daenerys Targaryen Y que tenía que ser destruido Porque ha sido Lo que ha llevado A la ruina Y a la locura A su madre O sea No Es eso Está claro Es como que el dragón sabe Lo que representaba Y que eso Eso ha sido la maldición Para su madre Y lo quema Que sí Que visualmente está muy bien Pero claro A nivel sentido No hay tanto sentido Por cierto Me he saltado una cosa Muy interesante Y muy importante También en el argumento Y es cuando Tyrion Lannister Se vaya a la cripta Y se encuentra Bueno Literalmente Quita cuatro piedras así Y se encuentra A sus dos hermanos muertos Se encuentra Jaime Y a Cersei ahí Sepultados los dos muertos Y dice uno Hostia que le han cayo Cuatro piedras O sea Una cripta Encima de una puta fortaleza Y le habían caído Cuatro piedras O sea Cuatro piedras Un señor enano solo Hace así Quita cuatro piedras Y ahí estaban debajo Que digo yo Como mucho hubiera sido Ahí Si te caes así Ahí Y yo Pero no Habían muerto Que ya era jodido Pero claro Tenían que darle Tirion tenía que ver A sus hermanos muertos Para poder Tener sentido ¿No? El momento este Tan dramático Que hace que lo detengan Que se va a meterle una bulla Y abandona Ya no es mano del rey Ya no soy mano del rey Y lo tiras en pada Bueno Una locura Un montón de cosas Que te quedas flipado Y de pronto te das cuenta De que Daenerys Targaryen Está muerta Que su dragón La coge así Con las patitas Y se la lleva Como si fuera Un hot dog Como si fuera Un perrito caliente Se lo lleva así Y se va volando Y ya está Y ya no hay dragón Se acabó Ya no hay más dragones En la serie Se acabó Y de pronto Miras el marcador Del tiempo Y ves que quedan 50 minutos de episodio Y tú dices 50 minutos de episodio Esta mujer ya ha muerto Ahora que pasa Bueno pues hay una especie De salto temporal De pronto ¿No? Donde nos dicen Que han detenido A Jon A Jon Nieves Lo han detenido Por asesinar A Daenerys Está preso Y lo van a matar Por supuesto Porque son los inmaculados Los que lo han detenido Y de pronto Todos los señores De todas las casas Se teletransportan allí ¿No? Porque ya sabemos Que en esta última temporada Las cosas pasan así Muy rápido ¿No? Todos los reyes De todas O sea Todas las casas importantes Y tal Todos están allí Han cruzado el continente De pronto están Todos sentados allí ¿No? Que dice uno Hostia ¿Tú te imaginas A gusano Gusano grigera ¿No? Sí bueno ¿Tú te imaginas A ese señor Llegar y ver Como Jon Ha matado O le dice Bueno de hecho Claro A Daenerys Se la lleva volando el dragón Por tanto ha sido Jon El que ha tenido que decir Mira yo La he matado Se la ha llevado el dragón Pero yo la he matado ¿Tú te imaginas decir Pues ahora te voy a detener Yo creo que no lo hubiera detenido ¿Verdad? Pero bueno Eso es lo de menos Eso es lo de menos El caso es que están cerrados Y claro Deciden que Ya os digo Están todos allí Esta Arya Esta Sansa Esta Brienne de Tar Todo el mundo está allí ¿Eh? Y deciden que hay que Hay que elegir a un rey A un nuevo rey Y lo que diga el rey Hay que respetarlo ¿Vale? Con respecto a todo Con respecto A Jon ¿Qué vamos a hacer con Jon? Bueno pues que el rey elija Y bueno Y de pronto Se levanta Tyrion Lannister Que está allí Con los grilleter Que lo van a De hecho lo van a ejecutar Y está allí con los grilleter Y dice Yo creo que el mejor rey ¿No? Sería Las mejores historias ¿No? Son las Como que el rey Tiene que tener un pedazo de historia ¿No? Y cuenta la historia De Bran el tuyido ¿No? Bran que tal Que lo tiraron de una torre Sobrevivió Que fue más allá del muro Que tal Es como Este es el rey Claramente ¿No? Hombre si nos ponemos A mirar historias ¿Eh? La historia de De Arya No está mal tampoco ¿Verdad? La historia de Joder La historia de nadie O sea Si es por historias Ahí todo el mundo tiene historias Para ser rey Pero bueno Eso es lo de menos Eligen a Bran Como rey Bran que ya Él mismo decía Que él ya no era Bran Que él ya no era Bran Que no estaba interesado En cosas de estas Pero bueno Él acepta De hecho él sabía Lo que iba a pasar Porque claro Él es el cuervo Él lo sabe todo Él lo sabe todo Y una de las primeras cosas Que hace es Pedir a un Bueno Que tiene que decir Que necesita un Consejero De los De los susurros Lo que era Lord Varys ¿No? Y dice uno Si tú ya lo sabes Todo ¿No? Supongo Si ¿No? Él lo sabe todo ¿Verdad? O sea Esto tampoco parece Que tiene mucho No sé No tiene mucho sentido No tiene mucho sentido Pero total Acepta Todo el mundo acepta Guay Pero Claro El nuevo rey Bran Tiene que impedir Una guerra Y tiene que impedir Una guerra Porque si liberan A Jon Nieve Se va a liar Una guerra Porque los inmaculados No van a estar de acuerdo Y se va a liar el taco Y si lo ejecutan Los norteños Se van a enfadar Y van a liar Una guerra también O sea que aquí va a haber guerra Hagan lo que hagan Entonces Bran dice Bueno pues cogemos a Jon Nieve Y lo mandamos Al muro Otra vez A la guardia de la noche ¿Vale? ¿Vale? ¿Para qué? O sea El muro era Para vigilar A los salvajes Que ahora son aliados Que no hay problema Y al rey de la noche Que ya no existe tampoco Que lo han matado ¿Para qué lo mandan allí? Para que pase frío ¿No? Una tortura ¿No? Para pasar frío allí Bueno Esto tampoco lo he entendido muy bien Pero así es Jon se va para allá Eso sí Hay un momento muy bonito Cuando se encuentra con Fantasma Con su Wargo Ahí qué bonito Wargo Lo acaricia Se ve todo guapo Está muy bien Y ya os digo Un montón de imágenes poderosas Arya decide ir Más allá de Poniente Que no se sabe lo que hay A descubrir mundo y tal Y se ve ya sola en un barco Ahí al final Ah otra cosa importantísima Sansa acaba siendo La reina en el norte Porque Uno de los Lo primero que le pide al rey Cuando es Bran el rey Le dice Quiero que el norte Sea un reino independiente Como ha sido siempre Entonces ahora Bran Es el rey de los seis reinos En vez de los siete Y Sansa Es la que Manda La reina En el norte Eso está guay Que un Stark Se quede como rey en el norte Eso está bien Y así los norteños No tienen que agacharse No tienen que hincar la rodilla Ante nadie Creo que está bien Total Se ha hecho todo Esta temporada De una manera Rarísima Es como lo típico Se ha convertido En un producto palomitero Donde la trama Ha bajado de nivel Pero muchísimo Todo se ha simplificado Y Y claro A las personas que veían La serie Por otros motivos Más allá de los Grandes artificios visuales Y de Sino por algo Un poquito más Más profundo Y pues Se han quedado ahí Un poquito Ahora Con el cuerpo frío A mí me han dejado comentarios Diciendo que la serie Siempre ha sido pésima A niveles narrativos Yo creo Que George R.R. Martin Es un Grandísimo escritor A mí me encantan Los libros Y me Joder Y me parecen Genialmente hilados Todo me parece maravilloso Y como en toda puta historia Claro que hay incoherencias Es que en todas las historias de ficción Hay incoherencias Incluso en las historias reales Hay incoherencias Es así No sé La gente es como muy Demasiado crítica La verdad Con la serie Y es verdad Y lo entiendo Porque levanta muchas pasiones Y la peña se ha enfadado Yo mismo me he enfadado Con algún episodio De esta temporada Pero aún así Pues creo que ha sido Una Una Grandísima serie Que La última temporada Pues no ha estado Al nivel Del resto de la serie A pesar de que ya En temporadas anteriores Ya empezábamos a ver Estos signos de Hostias Que está pasando De peña que viaja De una punta a otra Del mundo en un momento De personajes que aparecen En el sitio Porque sí Y cosas que no tienen Ningún sentido Aún así Me ha parecido Una Una maravilla Es una de las pocas series Que me ha mantenido Pero Atentísimo Desde el primer episodio Hasta el último Durante años Viéndolo en cuanto salía Lo quito Porque empezar A esta pregunta Que hacíamos siempre De ¿Cuánto queda Para Juego de Tronos? Queda mucho Queda mucho Para Juego de Tronos ¿Cuándo se estrena esto? Todavía queda tanto Y me parece increíble Que hayamos llegado Al final Lo de los spin-offs No he leído Absolutamente Nada de ellos No he leído Nada de los spin-offs De Juego de Tronos Pero He leído por ahí Que habrá alguno de Aria No sé Si será verdad Pero estaría guay ¿No? Ella se va para allá Va a ver mundo y tal Pero claro Lo que sí Tengo clarísimo Es que ya esto No va a tener El nivel Que Que tuvo Juego de Tronos ¿No? Y la serie en general A pesar de que Las últimas temporadas Y hacemos la media Creo que estamos Ante una de las mejores series De todos los tiempos Como serie Como obra Y como fenómeno social También por supuesto Una de las cosas más bestias Que yo he visto En mi vida Que ya son unos cuantos añitos Viendo Cine y ficción Televisiva Me parece Espectacular Y Las últimas palabras Que voy a decir Van a ser por supuesto Para los fans Los más decepcionados Con la serie Que sois muchos Porque me habéis dejado Muchísimos comentarios En los vídeos anteriores Diciéndome Lo asquerosa Que era la serie Y lo ridícula que era No os preocupéis Que todavía El bueno de George El bueno de Jorge Jorge Martín Tiene todavía Dos libros más Que son muy gordos Los libros de Juego de Tronos Son cada uno así Y Quedan dos libros todavía Donde se va A desenvolver La Bueno A desenvolver la historia De una manera completamente diferente Y que Vamos a ser positivos Seguramente Os deje mejor sabor de boca Y me incluyo a mí Nos deje A todos mejor sabor de boca Y luego están los spin-offs Y eso Que bueno Nunca se sabe Estos estarán hechos cada uno Por equipos diferentes Guionistas diferentes Pero Puede que tengamos Juego de Tronos todavía Para una larga temporada Y creo que puede ser muy divertido Creo que puede estar muy bien A mí la serie me ha encantado A pesar Ya os digo De que la última temporada El bajón ha sido El bajón ha sido clarísimo Enumerado por encima Las cosas que he visto del episodio Que no parecían tener ningún sentido Pero Pero aún así En general La serie me ha encantado Me ha encantado Como dije ya en el vídeo anterior Lo importante Ha sido el viaje El viaje Yo me lo he pasado muy bien Me ha encantado Pues nada chicos Muchísimas gracias a todos Por ver este vídeo Estaré encantado De ver vuestros comentarios Pero no me seáis No me seáis capullos No de verdad Los comentarios Estoy de acuerdo Y me encanta leerlos todos Pero no seáis agresivos Es que se meten unos con otros En los comentarios a veces Tú no tienes ni idea Porque esto es no sé qué Relájate Di las cosas Sin insultar Sin decir que nadie tiene ni idea Que no somos ninguno Somos aquí más listos que nadie Es verdad Porque mucha peña dice Esto es así Esto es una mierda Esto es una puta mierda Y tú no sabes nada Venga hombre Un poco más de diplomacia Aunque sea verdad Aunque tú sepas más que nadie Un poquito más de humildad Y de diplomacia Coño ¿No? Digo yo Yo que sé Si yo no sé nada Bueno chicos Muchísimas gracias a todos Por ver este vídeo Espero que hayáis disfrutado Lo dicho Comentarios por ahí y demás Y nos vemos Que esta semana tendremos Vídeos impresionantes en el canal Garantizado Besito Bye